Con los señores presidentes de las juntas parroquiales en esta tarde vamos a firmar los convenios de Años Dorados donde el convenio reza de que los presidentes de las juntas parroquiales ponen su aporte para la alimentación y el patronato, la contraparte de ellos es que él pone las tutoras y todos los insumos que nuestros abuelitos y abuelitas necesitan ese es el convenio que vamos a realizar ahora en esta tarde y sentirnos muy contentos, muy orgullosos de que otra vez en este año 2020 nuestros abuelitos van a ser atendidos de la mejor manera como lo han venido haciendo atendidos ¿Cuántas juntas parroquiales están todas? ¿Cuánto es el aporte en este caso del patronato provincial? Bueno, las juntas parroquiales con las que firmamos son casi todas, solamente con las personas del interior no lo hemos firmado porque ustedes saben por el acceso no podemos hacerlo eso pero no es tan descartable coordinar para poder verificar y poder colaborar en qué otra manera se puede colaborar con nuestros Años Dorados de las diferentes parroquias que nosotros tenemos Río Tigre, Río Corrientes, Sarayacu, alguna otra más que se me falte pero sí, es Montalvo también me parece, pero tuve la conversación con el señor presidente de la junta parroquial de Sarayacu donde él me decía que también quiere participar, que quiere ser parte de nuestro proyecto le dije que claro, que con gusto vamos a poder participar a coordinar acciones si no es de esa manera, pero él quiere llegar con algo a los adultos mayores entonces nosotros estamos verificando, estamos tratando, vamos a conversar la próxima semana para poder, cómo llegamos con ese incentivo a nuestros abuelitos también nos han pedido de que se incrementen más abuelitos para este próximo año el señor presidente de la parroquia Veracruz igualmente me dijo que quería que se le dijimos que él realice el sondeo de cuántos abuelitos hay pero él quiere en la parte ya no urbana, sino en la parte rural decimos que claro, con gusto vamos a poder trabajar pero específicamente mirando si es que cumplen con todos los requisitos que necesitamos y también que nos pide el MIES ¿Cuál es el aporte del gobierno provincial? Bueno, del aporte del gobierno provincial como les mencioné, es un monto muy significativo para este año tenemos un presupuesto muy significativo donde las juntas parroquiales también ponen su aporte y el patronato también debo decir que también vamos a un convenio con ustedes también donde los 115 niños van a ser beneficiarios y así estamos trabajando en todo el sector vulnerable este año 2020 va a ser un éxito para todos porque vamos a trabajar específicamente lo que estamos trabajando que es salud, lo que es educación, lo que es años dorados lo que es el proyecto psicopedagógico brigadas fluviales, brigadas terrestres el proyecto de deportes, el proyecto de techo digno y ahora el proyecto nuevo que se nos viene con el proyecto del CDI entonces para nosotros como patronato provincial es un orgullo estar al frente trabajando en beneficio del sector vulnerable trabajando por todos y cada uno de nuestros proyectos en los cuales nosotros nos debemos Este proyecto es anual Este proyecto es anual, de enero a diciembre siempre está terminado, ahora vamos a renovar nuevamente y así sucesivamente vamos a seguir firmando convenios con las personas, con los presidentes que así lo quieran trabajar estamos listas, dispuestas y prestas para poder ser, solo decirles que tengan la confianza la certeza de que como patronato provincial no los vamos a defraudar porque desde el primer día de que estamos de frente a la administración estamos trabajando por quienes, por la gente que más necesita por la gente vulnerable entonces me he puesto mi meta, mi reto para seguir trabajando como lo he venido trabajando porque ustedes saben que siempre nosotros estamos listos para poder colaborar las puertas del patronato siempre van a estar abiertas en ningún momento lo hemos cerrado pero sabemos de que en la provincia de Pastaza también existe mucha más gente que necesita pero ahí estamos con nuestro granito de arena gracias